¿Y quieren saber cuáles son los resultados de la primera semana del pico y placa extendido en Cali? Pues mire, arroja un balance positivo solo si aplicaron 40 comparendos pedagógicos por desacato de la medida. Finalizada la primera semana de pico y placa extendido en Cali, la Secretaría de Movilidad da un parte positivo frente al flujo vehicular y al respeto de la medida por parte de los caleños. En términos generales hubo un respeto grande por la medida, se evidenció que los ciudadanos conocen sobre las modificaciones que le hicieron al pico y placa, impusimos cerca de 40 comparendos pedagógicos a diferentes ciudadanos que estaban transitando en los horarios de restricción, recordemos que ellos tienen la opción dentro de los 10 primeros días hacer un curso y no tendrán que cancelar nada o en su defecto tendrán que cancelar 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Recuerde que a partir de hoy inician los comparendos sancionatorios por pico y placa y quienes incumplan esta medida incurrirán en una sanción de alrededor de 360 mil pesos.